Bueno, pues ya estamos en la línea de salida de este desafío Viedo-BTT. Aquí estamos ya con el equipo de vikingeros, tanto con Edu como con Jorge. Aquí están. Así que veremos a ver qué tal. Salimos bastante atrás, así que esto también ya viene bien para no encendernos. Y por aquí vamos. Bienvenidos a todos a los primeros juegos vikingeros. Desafío VTT de Oviedo-Las Regueras en su novena edición. En ella, el equipo de Jorge se enfrentará en una fiel batalla al equipo de Edu. ¿Quién se hará con el premio del mejor equipo? ¡Muchas gracias por culo! ¡Muchas gracias por culo! Para empezar ya salimos dos minutos más tarde que los primeros. Cuando llegamos luego al sprint, seamos los ganadores morales. Ahí vemos, mira. Más que los vikingeros son los cachuperos. A ver, a pasarlo bien, chicas. Ahí vamos. Yo creo que con la tontería de hay que grabar, hay que grabar, nos está entreteniendo aquí para luego decir, va, pues no nos han sacado tanto, ¿eh? No, no, no. Lo mejor yo esto es que luego encima nos van a dar partera. Ya te digo. Oye, pues Hernando sí que se ha tomado en serio lo de la rueda, ¿eh? Mira que iba por delante y no esperaba. ¿Pero podemos apretar ya o no? Pues supongo. La técnica del equipo es, yo ahora voy a tope, o sea, os voy a mandar a tomar por culo básicamente. Os voy a mandar a tomar por culo. Sí. Vale. Oye, lo voy a mandar a tomar por culo. V Filipinas. Gallo. Voy a mandar a tomar por culo. No entidades. Solo encuentra. Nicht beard. ¡Picto 3 de unquote. ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Izquierda Izquierda Voy por la derecha Izquierda Izquierda Muy bien Enmedio Vale, gracias Voy por la izquierda Voy por la izquierda Voy por la izquierda Y por la izquierda Gracias Voy por la izquierda Voy por la izquierda Volvamos a dejar un poquito Para probar a los que no están los rivales Así que Ahora Hacemos la izquierda Miren, más allá Como bien era Pues apretamos Vamos No 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 Kilómetro 36 y medio Ya hemos pasado ya la mitad de prueba A una media de 18 y dos horas de De pedal en movimiento Así que es verdad que hemos pillado un taponcillo y tal Pero más o menos vamos con el objetivo de A ver si hacemos unas 4 orillas Por ahí andaremos A ver que tal será Tengo que decirte que la realidad del recorrido está muy bien marcado en todo momento con flechas, cruces, en los caminos por los que hay que pasar y flechas para indicar la dirección cuando hay un cambio de sentido así un poco marcado ¡Ay! ¡Ay, bonito Grefshipp! ¡No, no, no! ¡Qué poestira! ¡No! ¡No Me hace bien pensar que tenía... ¡Qué tenía más! ¡Pero! ¡Qué ¡Muy rodadora! ¡Y de todo pista! ¡Dos cabrones! ¡P***** ¡Millineros! ¡Cómo nos han engañado! ¡Nada! ¡Guaaaaaah! ¡Ahhh! ¡Dies Militento! ¡Ah, ya está! ¡Vamos! Llego aquí... ¡Dos me ves en el otro auxilio! ¡Ah vale! Bueno, pues después de estar en un ratín parado en el avitallamiento que necesitaba, ala, para arriba a la vez. Claro, yo pensaba que hacia abajo todos nuestros ojos en un pozo. Esta parte, si no fuera porque es preciosa, me estaría cagando en su puta madre. Pues parece que vamos a coronar el puto naranjo. Dios que su vida. A ver, equipo de Jorge. No es por faltar, pero llevo aquí un rato parado con nuestro amigo JC. Y aquí no viene nadie. ¿Qué había pasado aquí? Eso sí, ya estamos en el arco en el arco. Qué vistas. Y, habéis reventado. Lo que no puede ser es que dejéis toda la responsabilidad sobre un tío del equipo. Pero bueno, equipo de Edu. A ver qué tal hacéis. Lo estoy poniendo creo que un poquito complicado. Así que, para primero. Y para abajo vamos. Cuidado, eh. Eso es la típica bajada de cuando aves la tensión. voy a derrocarme ¡Ojo, Ariel! me pasó por lo que quiera voy una ropa reventada muy luminado de mi me ha traído guantes y ¡buah! estoy sufriendo a las bajas me ha traído a los próximos ¿me está? ¡muy contento! ¡gibre! ¡muy contento! ¡oh, tío! ¡oh, tío! ¡hool! 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 bueno pues ya hemos acabado este desafío vídeo de las regueras la verdad es que al final iba mirando los metros de desnivel y la distancia pensando que vamos a tener 70 kilómetros y 2400 metros de desnivel y va guardando porque veía que todavía queda bastante y al final mira nos hemos plantado aquí en meta con 65 kilómetros o sea cinco menos y unos casi dos mil no llegaba pero por muy poquito 2000 metros de desnivel los cabrones de los bikineros tío me dice nada porque yo les dije que iba la quebrante a huesos claro y me dice no que va si esto te vendrá muy bien es muy rodador hay mucha pista tal la virgen no hacíamos más que subir 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 y subir pero bueno la verdad es que ha sido un recorrido muy bonito como decía todo el recorrido muy bien marcado al final creo que yo el movimiento hecho unas tres horas 50 y poco y el tiempo oficial si no me equivoco 405 o algo así creo que entraba en meta así que lo he dicho en general sigo notando que cuando llevo tres horas pierdo mogollón de fuelle pero es lo que hay cuando sólo se pueden sacar pues seis siete ocho horas de entrenamiento pero por lo general muy contento así que lo he dicho chicos aquí acabamos el vídeo de desafío de las regueras ahora vamos a esperar a ver cómo llegan el resto de integrantes del equipo jorge y del de edu que todavía no ha entrado ninguno y yo hace pues no sé igual unos 10 minutos así que he entrado así que ahí estamos ganando unos minutillos está bien está bien dedicar a ganar la clasificación así que ahora veremos a ver cómo entrar algunos centímetros más tarde a ver aquí viene el primer integrante del equipo de edu que algún problema debió de tener qué pasó hostia aquí tenemos que taló que ha sufrido aún así unos momentos después aquí cabrio y el segundo del equipo de edu que estamos compensando 2 de edu 1 de jorge yo he ido con marcos el chico gallego que iba de negro que iba vestido parecido a ti así el jugador y si cuando he llegado al naranco a la subida digo pues ataco y me he tirado para arriba varias bromas malas después que tal ha ido y aquí tenemos a pingüí la revelación del equipo de edu tercero del equipo de edu increíble vamos ahí lo sabía increíble la revelación del equipo de estos entrenos ocultos por portugal me voy a portugal al centro de alto rendimiento 32 32 o 34 menos mal que no pusiste 34 con lo que había no sabía que se acababa estoy muy contento muy bien tío desde cuando llevo en bici de mtv desde agosto tío muy bien muy bien en bici desde julio pero mira lo que finín eh mira 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 oye te voy a mandar un saludo que ayer se casó Sandra y Gustavo y no fui a la boda por estar aquí con vosotros esto es un mensaje para jorge y el resto de integrantes del equipo o sea habéis dejado toda la responsabilidad en los dos yogurines del equipo me cago en la virgen acaban de llegar edu y mikel ahora tendremos que ver el cómputo de los tiempos para ver hay posibilidades aún hay posibilidades yo creo que sí mira 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 que viene oh oh jorge dale dale jorge dale 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 que tal o joder de puta madre no te tienes más ganas que llegar a la virgen hostia calambres pero a bloque yo no sé vosotros pero hostia grandes grandes sois la polla todos oye revelación eh este es el típico el típico que no no entre aquí viene nuestro tercer integrante jorge el líder del equipo está bien está bien jorge está bien está bien tercero del equipo está bien mira tenía una cosa guardada si llegamos muy apurados se los enseño se los quiero al barrial pero como no pude una campurriana toma campurriana porque estamos ahí estamos ahí ahí que opinas jorge bien joder falta Dani matas todavía dos mil años más tarde bueno aquí viene la cara de la derrota Dani te queremos un montón igualmente eres peor que nosotros pero te queremos te has de coger con la carretaria te embanyugues como ha ido? muy mal vomité calambres desde el segundo avituallamiento parece un capítulo del san juan es verdad eh dime que corriste 30 kilos alguna parte no? digas por lo menos ahora vamos a tener que servir café yo había una letra pequeña que ponía que el primero que llegara era como caballito blanco que no tenías que servir café y es como mi excusa para la honrilla cuando arrancaste le sacaste la puta que me parió a me lo flipas y